Música Si quieres atrapar al tejedor Encuéntrame en Dajon y la Tercera a la medianoche Firma un amigo ¿Detective Gibson? Solo Gibson ¿Y quién se supone que eres, Dick Tracy? Me temo que no hay tiempo para presentaciones Lo importante es que le puedo ayudar a encontrar Digamos, a nuestro amigo en común ¿Ah sí? ¿Trabajas para él? ¿Tu jefe te hizo hacer horas extras y ahora quieres delatarlo? Digamos que trabajo para uno de sus asociados Esto es un asunto serio, Clouseau Mejor deja a los mayores hacer su trabajo Y vaya que es serio Usted no tiene idea Muy bien, Truquini Dime lo que tienes Y luego decidiré si te llevo a la estación a sacarte el resto a golpes Creí que ya no le dejaban usar su placa Muy bien, muy bien Ya tienes mi atención, inspector Sombreriti Sombrerini ¿Ya se le acabaron los personajes de caricatura, señor Gibson? ¡Inspector Ardilla! ¿Sabe usted por qué le llaman el tejedor? Por supuesto, porque le gusta tejer bufandas a sus colegas traficantes Usted se cree muy listo, señor Gibson Pero esta vez no está tan errado ¿Sabe qué más puede tejer un tejedor? Cobijas, señor Gibson Las cobijas sirven para abrigarse Pero también sirven para cubrirse O cubrir cosas Cosas que quedan bajo la cobija Y no se ven ¿Me comprende, señor Gibson? Usted quiere al tejedor Pero más importante aún Es quién le provee los hilos para tejer Pero si desea hacer las cosas bien Y hasta recuperar su placa Quizás sea buena idea no conformarse solo con eso Puede dormir tranquilo, compañero Somos los chicos buenos, recuérdelo Así lo espero, señor Gibson Por el bien de toda la ciudad Creí que iba a decirme cómo llegar al tejedor Oh, pero ya le he dado esa información Rellena de jalea Por supuesto, el auto Rellena de jalea Rellena de jalea Rellena de jalea Rellena de jalea